Oigan amigos a la hora de mi partida Yo solo quiero que me lleven a enterrar Con buena música, con banda o con orteño Junto a mi madre, ahí quisiera estar Como fui pobre y no dejé nada en el mundo A mis amigos solamente les encargo Que lleven flores y las pongan en mi tumba Donde mi cuerpo ya se encuentra descansando Unos vinimos a gozar en este mundo Otros vinimos a sufrir la mala suerte Yo me conformo porque a todos algún día Tarde o temprano nos ha de llegar la muerte Toda esa gente que algún día a mí me quiso En vez de llantos que se pongan a cantar Canten canciones y también buenos corridos Donde me encuentre yo los tengo que escuchar No me voy triste, me voy muy agradecido Con lo bonito que la vida me brindó Oigan amigos, cúmplanme lo que les pido Se los suplico, se los pido de favor Unos vinimos a gozar en este mundo Otros vinimos a sufrir la mala suerte Yo me conformo porque a todos algún día Tarde o temprano nos ha de llegar la muerte Tarde o temprano nos ha de llegar la muerte Tarde o temprano nos ha de llegar la muerte Gracias.